¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal. Como siempre, les saluda David Torres. Y en este corto video quiero mostrarte cómo tú vas a poder comprar cualquier tipo de criptomoneda, ya sea Bitcoin, Ethereum, como esta criptomoneda que está por aquí, no sé, por alguna parte de la pantalla. Esa criptomoneda la vas a poder comprar únicamente usando, déjame un momento, que ahora busco mis tarjetas, usando cualquier tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de crédito o de débito. Con cualquier tarjeta vas a poder adquirir criptomonedas de una manera instantánea y 100% segura, que es lo más importante. Existen muchas páginas, muchas empresas que te venden Bitcoin, pero la seguridad no es al 100%. En este caso, esta plataforma te deposita de manera instantánea, te pone límites de compra y está 100% regulada. Obviamente nos cobra algo de comisión, pero eso no importa. La idea es tener nuestras criptomonedas al 100% seguras. Así que si quieres saber cómo poder comprar criptomonedas, sobre todo en esta crisis, que tienes una gran oportunidad, déjame decirte por qué, porque todas las criptomonedas están en oferta, han bajado su valor de una manera increíble y es una muy, pero muy buena oportunidad para que compres Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Iota, cualquier criptomoneda vaya de una manera 100% segura. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder comprar cualquier criptomoneda de una manera 100% segura y sobre todo paso a paso, va a ser dirigirte al link que te estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video para que puedas ver cuáles son los pasos. Directamente te va a redirigir a esta página que tú puedes ver en estos momentos en pantalla, ya que hemos creado una sección específicamente donde te mostramos primero qué billetera usar, que eso es lo más importante y tiene que ser una billetera fría, sobre todo para que tú tengas mayor, pero mayor seguridad, sobre todo el dinero que vas a comprar en criptomonedas. Ok, aquí como puedes ver tenemos cómo comprar criptomonedas paso a paso. Te explicamos primero cómo poder crear tu billetera virtual en la billetera fría de Exodus, que personalmente es una de las billeteras más eficientes, rápidas y seguras que existen para poder guardar o almacenar todo tipo de criptomonedas. No solamente puedes almacenar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, IOTA, Ripple, en fin, hay un montón de criptomonedas que tú puedes almacenar, en las cuales tú puedes invertir, porque realmente en la actualidad el precio de todas estas han bajado de manera bastante, pero bastante considerable. En unos momentos te voy a mostrar rápidamente algunos gráficos para que tú puedas ver, analizar y sobre todo que es muy importante comprar, almacenar e invertir en criptomonedas por todas las cosas que están pasando alrededor de todo el mundo, como pueden ver todos ustedes. Si se viene la crisis financiera con mucha, pero mucha fuerza, como muchas personas lo están pregiendo, pues lo mejor es almacenar nuestro dinero en criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum o cualquier otra criptomoneda, porque si la crisis llega a tu país con mucha fuerza, tu dinero, querido amigo, no va a valer absolutamente nada. ¿Ok? Así que ahí tienes la billetera fría y cómo poder creártela paso a paso, tanto para tu teléfono celular, eso quiere decir que desde aquí vas a controlar todo, o para tu computadora. Luego el siguiente video lo tenemos aquí. Y en este video muestro cómo crearse la cuenta en SwitchHare, que es la plataforma donde vamos a comprar criptomonedas. Así que en esta plataforma tú lo que tienes que hacer es enviar tus documentos, vas a crear tu cuenta, vas a enviar la tarjeta con la cual estás, bueno, con la cual vas a comprar. Que en este caso, imagínate que yo quiero comprar con esta tarjeta, que es una tarjeta Visa. Entonces yo tengo que tomarle una foto por ambas caras. También tengo que firmarlo por la parte de atrás, que es muy importante. Debajo de esta banda magnética tenemos una zona donde se puede firmar este tipo de tarjetas. Entonces una vez que tú envías todos los documentos y certificas que esta es tu tarjeta personal y la tarjeta que tú vas a utilizar para poder comprar criptomonedas de manera segura, simplemente lo que tienes que hacer pues es comprar, comprar, comprar y lo almacenas dentro de tu cartera de Exodus. Esta es la recomendación que yo les puedo dar a todos ustedes porque fíjense, si nosotros nos dirigimos aquí a TradingView, TradingView para las personas que no sepan es una plataforma donde podemos analizar el precio y el gráfico de los distintos activos financieros. Como pueden ver todos ustedes, este es el gráfico del Bitcoin. Actualmente estamos en una zona muy interesante donde poder comprar porque fíjense que hace unos días el Bitcoin hizo un mínimo histórico llegando aproximadamente a costar unos 4 mil dólares. Después de muchos pero muchos meses se vio al Bitcoin en este punto. Quiero que se fijen también aquí en esta zona. No veíamos al Bitcoin en esta zona aproximadamente desde, vamos a verlo por aquí, desde febrero de 2019. Fíjense qué es lo que pasó después de febrero de 2019, pues el Bitcoin comenzó a tener un impulso bien pero bien fuerte al cista y estamos muy pero muy cerca a esta zona. Si por algún motivo tú ves este video y ves que el Bitcoin está costando aproximadamente en estos puntos, ok? Ya sea a unos 3 mil 500 dólares, las zonas que estoy subrayando en estos momentos, o si luego ves el Bitcoin en este precio, exactamente a los 2 mil 897 dólares, 2 mil 900 a 3 mil dólares, creo que son las mejores zonas para poder comprar Bitcoin y básicamente cualquier criptomoneda. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Uno, porque el Bitcoin es la criptomoneda madre o padre, vaya como tú lo quieras llamar. Eso quiere decir que si el Bitcoin baja con fuerza, la gran mayoría de criptomonedas va a tener la misma tendencia. Eso quiere decir van a bajar de precio. Pero si el Bitcoin sube de manera fuerte, llega hasta los 10 mil, 20 mil o incluso más como mucha gente, estuvo diciendo que después de la crisis, pues el Bitcoin podría valer más de 100 mil dólares, amigo. Así que prepárate porque esto puede suceder. Se está viendo que el Bitcoin está siendo mucho pero mucho más estable en estos días de crisis donde la bolsa de valores está cayendo, muchas divisas están cayendo, el petróleo está cayendo e incluso el oro ha caído también bastante, lo cual ha ocasionado también alta volatilidad en el precio de todas las criptomonedas y también una gran pero gran oportunidad, sobre todo para tener Bitcoin y cualquier criptomoneda guardada ahí en tu cartera. Y esto nos va a servir mucho si la crisis llega con fuerza a tu país. ¿Ok? Así que ahí tenemos las zonas. Recuerden que en esta zona de aquí podemos comprar. Actualmente está a unos 5 mil 200 dólares cada Bitcoin. Si baja aquí a los 3 mil 500, obviamente también va a ser una muy buena zona, pero si baja como máximo a los 2 mil 800, ahí sí que voy a tratar de comprar la gran o la mayor cantidad de Bitcoin que sea posible. No solamente esto va a suceder con el Bitcoin, sino que también va a suceder con el Ethereum o está sucediendo con el Ethereum. El Ethereum es la segunda criptomoneda con mayor capitalización, después de Bitcoin obviamente, y el precio del Ethereum en su mejor momento llegó hasta unos 1,400 dólares. Imagínate, un Ethereum llegó a costar 1,400 dólares y esto sucedió cuando el Bitcoin llegó a costar unos 20 mil dólares por cada Bitcoin. Por eso les menciono que es muy importante diversificar también en varias criptomonedas. ¿Por qué? Porque cuando el Bitcoin suba de precio bastante, la gran mayoría de criptomonedas va a hacer lo mismo, va a tener una tendencia muy pero muy fuerte alcista y esto nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque si tú vas invirtiendo Bitcoin, Ethereum, Lidecoin, no sé, Chainlink o otras criptomonedas más, de eso ya hablaremos más adelante, vamos a poder diversificar y en un futuro de aquí a unos meses o incluso años, podemos multiplicar por muchas pero muchas veces nuestra inversión. Es así como muchas personas se hicieron millonarias no solamente con el Bitcoin, sino con diversas criptomonedas. Si ustedes ven aquí el gráfico de Ethereum, actualmente estamos en una zona muy pero muy interesante para poder comprar. Fíjense que el precio está rebotando entre estas dos zonas. Este es el techo que está representado en una temporalidad semanal, ¿ok? O sea, toda esta zona es una zona donde el precio generalmente se va hacia abajo. Y en la zona inferior tenemos otro piso, que este piso o llamado soporte también está en una temporalidad semanal. Eso quiere decir que el precio está rebotando en esta zona y hay altas probabilidades de que el precio se vaya hacia arriba, como ocurrió anteriormente cuando el precio estuvo en esa zona y rebotó hacia arriba. Fíjense que el precio se desplomó desde los 287 dólares hasta exactamente los 112 o 13 dólares que se encuentra a día de hoy. De hecho, yo he comprado cierta cantidad de esta criptomoneda en este precio y si sigue bajando, pues si baja ya sea a 100 dólares, si baja a 80 dólares, que es lo mínimo que puede bajar, obviamente voy a comprar mucho pero mucho más Ethereum porque es una criptomoneda que en lo personal le veo muchísimo pero muchísimo futuro. Sobre todo te permite hacer negocios con contratos inteligentes, que eso es algo revolucionario. Así que ahí tienen, estamos en una zona perfecta para poder comprar Ethereum a un precio bastante, pero bastante barato. Y te pongo un pequeño ejemplo. Imagínate que tú compras aquí únicamente dos Ethereum. Dos Ethereum serían el valor aproximado de 228 dólares. ¿Y qué pasa si de aquí al siguiente mes el Ethereum rebota y se va hasta aquí nuevamente, hasta la zona donde estaba, que son unos 300 dólares? Entonces, tu capital básicamente lo podrías multiplicar por 3. Si sube hasta aquí, obviamente ya sería aproximadamente por 4. Imagínate que suba hasta los 1,400 dólares. Lo multiplicarías por más de 10 veces tu capital. Como pueden ver, ese es el potencial del Ethereum y de todas las criptomonedas. Es muy importante comprar cuando el precio está barato, cuando hay mucho pánico, para poder vender cuando el precio suba muchísimo, pero muchísimo más. Recuerden tomar este tipo de inversiones como inversiones a largo plazo para poder sacarles mucha, pero mucha más rentabilidad. Y conmigo será hasta un próximo video. No se olviden comprar criptomonedas, chicos, porque estamos a puerta de la crisis. Y si por algún motivo tenemos una recesión mundial de toda la economía o un reset de toda la economía que se está dando en estos momentos, tu dinero que está en el banco, querido amigo, no va a valer absolutamente nada. Por eso tienes que pensar qué hacer con él antes de que ocurran peores cosas. Si te ha gustado este video, dale like, comparte, suscríbete a mi canal. Y no te olvides dejar tu buen comentario aquí abajo, ya que estamos en cuarentena. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho. Recuerden no salir de casa hasta que pase todo este tema de la cuarentena. Un saludo a todos y hasta la próxima.